Buenas gente, estamos en Castillo de la ilusión de Mickey Mouse, capítulo 2 y nos habíamos quedado justo aquí, entrando en esta puerta Me he saltado ya varias gemas, varias cosillas, pero bueno, espero que no... Si hay que repetir algún nivel o algo, yo creo que a lo mismo lo repito Así que vamos a ver qué tal se da en este Parece un boss, ¿no? Hijo de puta, que estoy saltando Ahora, ahora Facilillo Venga, 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 ven a por mí Bueno, tan fácil ya no es Me recuerda al Super Mario El Super Mario Leand 2, lo de los cerdos Estoy a una vida, ¿eh? Vale, tengo que esquivarle, digo, lo mismo le puedo saltar encima, pero no Hola, amigo Que sí, que sí, no es mi amigo Hay que esquivarle y cuando se choque, saltarle Y cuidado con las bellotas también Creo que me ha caído una bellota Vale, me he puesto en medio, tío Le quedan dos vidas y a mí también Una vida cada uno Como salte y me coma la bellota Ahora, palmo ¿Qué ha pasado ahí? Vale, eso no lo esperaba, ¿eh? No parece muy difícil Tengo que procurar no comerme bellotas A lo mejor es porque salto muy pronto yo, ¿eh? Venga, venga Señor árbol Que caigan las bellotas Ah, coño, me ha caído Salta Venga, coño Y no le salto Estoy más muerto que muertin Vale, tres contra dos Puta bellota Puta bellota Uno contra uno Puta bellota, tío La habría matado, ¿eh? Si no me hubiera caído la bellota en la cara Bueno, ya lo tengo pillado el truco, más o menos Es bastante facilillo Él no era amigo de Mickey Bellotas, ¿dónde caís? Hijo de puta En mi cabeza Vale, ahí no me acabo Me ha caído bellota Ahora los saltos No me ha caído bellota tampoco Cuatro contra dos, ¿eh? Está un golpe Te mato aquí Ya está, facilillo Pues esto tendría que haber hecho en el capítulo anterior, ¿eh? Vale, tenemos una gema Creo que faltan varias más Vale, estos se han quitado de aquí Oye, y en esta puerta había otras que estaban cerradas Estas dos estaban cerradas antes Vamos por estas Bosque encantado Acto dos Ah, es una contrarreloj Vale, esta es la misma de antes Pero contrarreloj, ¿no? Necesito que salga aquí la seta otra vez Vale, le he pisado sin querer, ¿eh? Bueno Vaya mierda contrarreloj que estoy haciendo Vamos, seta, sal Aparece No aparece la seta esa, tío Espérate, que me maten, ¿no? Porque es que, total Esto está siendo una mierda A ver La piso sin querer, tío A ver si Mientras pillo esto de aquí abajo Reaparecen Ahí está Cuidado de no pisar la hora Mierda, había una arriba A ver Bajamos de nuevo Quitamos esta Me alejo Y ya han aparecido, vale Perfecto Me dejo caer Pillo eso No sé cuánto tiempo tengo, ¿eh? Me pone lo que llevo Yo creo que con pasármelo me vale, ¿eh? Vale Vale, que venga el murciélago ¿Quieres venir ya, murciélago? Que esto va por tiempo, cabrón Que no viene, ¿eh? Ahora Tu puta madre Murciélago Este es el mismo nivel de antes Pero contra el reloj Pero como no pone tiempo Yo creo que da igual, ¿no? ¿Será pasárselo? Me vais a matar, cabrones Coño, no tengo manzanas Uno menos No, no tengo manzanas Eh, aquí abajo hay otra No te caigas para abajo, eh, bicho Sé que hay una gema por la derecha, pero me da igual Esto es lo del cielo de nuevo, ¿no? No Vale, debuti Mosetas, aparecer Ahí, en ese salto, casi siempre me voy para la derecha Y no me caigo de milagro, eh Cuatro minutos, ¿sabes? Te cagas Las contrarrelojes No son lo mío Supongo que si llego a cinco Se acaba, a lo mejor, o algo Las gemas no sé si me van dando algo de tiempo O no Bueno, he pillado el naipe No Que venga el azul Aquí estás Ahí vuelve a estar la bruja Aquí abajo no sé si había algo, eh Creo que mi muerte Vale, esas no podía cogerlas Oye, eso no sé lo que es Ah, una gema Lo quiero Seis minutazos A ver, antes había cogido todas estas Menos las primeras A ver qué me dice Logro tic-tac, tic-tac Volver al castillo Yo creo que eso de las contrarrelojes No sé si me vale para algo, eh Y esta puerta ¿Dónde me lleva? Acto 3 Esto creo que también lo había hecho ya, eh Sí, este es el del árbol Otra vez contigo, tío Catilla te ha matado Bueno, le matamos otra vez Que no se tarda nada Venga, venga, enfádate Está a 2 Es facilísimo, eh Está a 2 Golpe La gema ya la tenía, eh Vale, entonces las puertas de aquí abajo Están todas Eso ya está Vamos por aquí arriba Aquí tenemos un librillo Pero no hace nada, ¿no? Puerta bloqueada, bloqueada Vamos a empezar por esta de aquí A ver qué se cuentan Juguetelandia Mickey ha emergido En una caja de perro Otra de las ilusiones de la hermana Quiero ver qué hay por aquí abajo Salida A la derecha fue la única manera de ir Pero los toros estaban alegres De seguir jugando sus juegos Puto avión Como no sé lo que me voy a encontrar Pues me llevo un montón de hostias Sí, sí Te veo, cabrón Vale, pillamos esa Cuidado aquí ¿Puedo subir por la derecha? Creo que no, eh Sí, sí puedo Hijos de puta Espérate, vamos por la izquierda Me he quedado una vida, eh Vale Salto y ya está, ¿no? No me deja ir más para la izquierda, eh Bueno, he conseguido una vidilla Para abajo Mickey tenía que mover rápidamente Y para que las cartas Estaban jugando fácilmente Me caigo Mickey había llegado tan cerca Espérate, ¿qué pasa si salto otra vez? La próxima vez Que me mato Yo esto me lo paso Desaparecen las cabronas, eh Paciencia He saltado muy rápido ahí Y va bien, eh Las cartas tienen que estar boca abajo Creo que avanza solo, eh Sí, avanza solo Que rayada Que rayada Venga, venga Ahora Mickey sabía cómo se sentía Ser un ratito En un acto mágico Para arriba Para arriba Izquierda o derecha Derecha Hijo de puta Dame algo bueno Arriba creo que hay un botón O algo, ¿no? ¿Cómo hago esto? Saltándole encima, ¿no? Ah, vale Que hay otro barco arriba ¿Llego? Sí Vale, vale Llego sin problemas Tu puta madre Joder ¿Cómo me jode esto, eh? Cuando saltas muy arriba Y luego te caes para abajo Vale Vale Estos son como las manzanas, eh Salta No te caigas Me llego a caer para abajo Vamos Quiero ver qué hay por ahí Arriba Vale Vale ¿Cómo cojo esas de aquí? Supongo que a la vuelta O algo Cuidado con estos Atrás, bicho No, para arriba Una llave Bueno, no ha sido tan difícil Este Vamos, Mickey Corre Bueno Yo no lo doy a ningún botón Mal solo, eh Mierda Me he saltado una Coño, me he saltado otra Mientras cuente como he completado Me vale Continuamos Acto 2 Miki 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 Los juegos de juego eran un poco menos de que los juegos de juego. ¿Puedo pasar por ahí? No, no. ¿Y a este? Sí, vale, lo puedo quitar. ¿Qué cojones es eso? No llego, ¿eh? Ah, hay que saltar al avión. Ahí está. Pues nada, de barco en barco. Y me caigo. Pues mira, menos mal que me he caído ahí. Finiquitado. Pensé que sería otra mierda de estas de cartas, ¿eh? Debuti, salta, coño. Una vida me queda, ¿eh? ¿Y eso qué es? ¿Qué vamos del revés ahora? O un poco de ambos. Coño. Eso ha sido traición, ¿eh? ¿Desde dónde empiezo? Eso ya lo había hecho. Había que ir para... Creo que había que... No, esto... He venido por ahí, vale. Hay que tirarse aquí. Y no cojo la estrella. Y no cojo la estrella. Vale, cuidado con esto, ¿eh? No. Nuestro héroe no era seguro si fuera de la derecha, de la derecha, de la derecha o de la derecha. O un poco de ambos. Su puta madre, tío. Lo mismo me conviene darle al botón, ¿eh? Ese. Esto me lo paso yo, vamos Coge eso Vale, vale Es un poco rayado este nivel, eh, rayada Creo que no debería haber roto eso Coño, que no te he visto Eh, pa' atrás, pa' atrás Corre, Mickey, corre Espérate, vamos a intentar coger esto No, no puedo Ah, ese no se rompe Coño, que hay un bicho aquí No creo que llegue a ese, eh Esto antes de ponerme a tirar y a romper Debería haberlo pensado Claro, y esos son sólidos No se pueden Y me caigo Hijo de puta Te estoy saltando Vale, aquí Pensé que se movía solo, pero no ¿Cómo subo ahí? Rompiendo esto Cofre, dame algo bueno, eh Tres gemillas de mierda Coño, que me pegan las bolas Creo que le ha cagado ahí, eh No se si llego a saltarle A ver el avión si vuelve Quiero una cabeza de esas A ver, tu muere mientras ¿Vuelve el avión o no? Si Está muy alto Estaba altísimo ¿Dónde he aparecido? Eh, no se donde estoy Exactamente En el principio Y me caigo Era por la izquierda, eh Sí, sí, era por aquí Dadme pasta, cabrones Con eso me vale Me caigo, tío Tío, no te caigas Pillamos eso Coño, este No me acordaba Vale Hay que saltar a los aviones, eh Vamos a esperar un poquito Tiene que estar el otro cerca también, ¿no? Bueno, con ese lo mismo me vale Ahí está Aquí me había quedado Eh, de rojo a rojo No ¿Cómo coño va esto? De rojo a rojo Pues antes porque me Eh, he tocado el rojo, eh Vale Voy a probar No, es que si pruebo mucho me muero Vale, hay algunos que no A este de aquí debería poder No, no he podido ¿Cómo va esto, tío? Me raya un poquito la cámara, eh No, ese no Ah, vale, vale El otro es un espejo Vale, ya lo pillo O sea Allí no puedo Debería Para coger la gema esa Debería estar aquí La gema está aquí No, la gema está en el de enfrente Puedo ir una más adelante Por acá Por aquí puedo ir también Y la gema está aquí Perfecto Puedo ir por aquí Por aquí Por aquí Eh, ¿cómo salgo de aquí? Ah, por aquí, coño Pensé que podía saltar a la caja Bueno, ahora va el solo, eh No me ha dejado coger eso Misión completada Nivel, más bien Continuamos Acto 3 Este ya es el boss, ¿no? Tiene pinta Si, vamos Un lío enorme ¿Cómo te mato, tío? Eh, le he pegado Creo Vale Eh, me estaba agachando Este boss parece más complicado Que el otro Hay que esquivar Hijo de puta Vale, no me puedo agachar Vale, no es difícil, eh Lo que no sé es por qué he palmado Pero bueno Encima se me ha dormido Un par de dedos De la mano izquierda Joder, se me ha dormido El meñique El anular Y el corazón De la mano izquierda Y eso que estoy conmando Vea, que esto me lo paso, eh Esto es prueba y error Primer golpe Esta ya no me la como, eh Tírame los muelles Le quedan dos golpes Hostia, es rapidísimo, tío Me he quedado una vida, eh Y a él también Tío, eso es trampa Me ha salido el muelle Justo encima mía Bueno Cada vez voy llegando Un poquillo más lejos, eh Hay que procurar Es que cuando se mueve tan rápido No sé cómo esquivarlo Hay que procurar Llegar a esa parte Vaya hostia, me ha dado, tío Mátame, anda Mátame Mátame porque he empezado fatal Puto Mickey Mouse Hombre, el Crash Bandicoot Es más difícil, eh Hay que decirlo Gráficamente este está muy bien Tira el muelle Coño, que no me acordaba de esto Tira el muelle Vale, esta es la parte jodida Tira el muelle De nuevo Está a dos, yo a uno Va más rápido, eh Va más rápido, eh Está a un golpe Oye, ¿por qué coño he muerto? Pues si no Ni me ha tocado, ¿no? Continuar No sé por qué he muerto O sea, ha pegado un... Lo mismo tengo que saltar Y que no me dé el impacto, eh Si no es eso No sé lo que puede ser Primer golpe Hará bien en las manos Venga, que vamos bien, eh Ahora era el difícil Mira, le he esquivado Le quedan dos golpes Lo que pasa es que yo no empiezo con toda la vida, eh Media vuelta Último golpe Creo que aquí hay que saltar No entiendo lo que hay que hacer ahí O sea, hasta esa parte llego Pero... Necesito llegar ahí con bastante vida, eh Es que empiezo con tres, nada más, macho Cinco contra tres A ver Golpeao Tira muelle No es tan difícil esta parte, eh La jodida es la final Vale, ahora he sacado a manos otra vez Venga, que me mareo Hijo de puta, ahí me da Está un golpe No me des otra vez, eh No lo sé No sé lo que hay que hacer O sea Si me alejo Me da Si me acerco Me da Voy a probar Alejarme Que sí Que sí Que sí Y encima me da, tío No tiene más suerte porque no puede Voy un poco jodido, eh De vidas Esta no me ha dado de milagro Venga, venga Mierda Estoy muerto Se va a quedar a un golpe otra vez Me mantengo lejos No, si al final me lo paso La que menos vidas tenía me la paso Pillamos la gema Más feliz que una perdiza el Mickey Pues vamos a ir dejando por aquí el capítulo No sé cuánto tiempo llevo Pero bueno Dejamos aquí el capítulo y poco más Nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias!